¿Recuerdas el desorden que era esto antes del nuevo sistema? Sí, Carlo. Ahora es más fácil, con la gente bien preparada. Ahorita ya tuviéramos a media cuadra encarcelada mientras esclarecíamos el caso. Sí, todos son inocentes, hasta probar lo contrario, gracias a las pruebas científicas. La Procuraduría General de Justicia del Estado se renueva, con una inversión de más de 64 millones de pesos en equipo de alta tecnología, en capacitación de personal, todo esto para ser más justo contigo. Nuevo Sistema de Justicia Penal. Siendo Justos funciona.